Vamos a iniciar con la categoría de avanzados 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 Esteban González, sexto lugar, seiscientos Lorenzo Yescas, quinto lugar Esteban González, sexto lugar, seiscientos pesos Lorenzo Yescas, quinto lugar ¿Quién? 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 Gracias Bueno, Vicente Gutiérrez, cuarto lugar Francisco Ramos, no vino Tercer lugar, tercer lugar Alfonso García, un aplauso para el promotor de ajedrez aquí presente Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar Y para el campeón, Claudio Piedras, primer lugar Mientras tanto, continuamos con la premiación Categoría abierta Categoría abierta Iniciamos con Margarita Fuentes Un aplauso para Margarita Fuentes Carlos Álamos Gracias Arturo Vega Alejandro Lima Alejandro Lima Alejandro Lima Alan Cervantes Ricardo García Sexto lugar, Ricardo García Ricardo García, séptimo lugar Zenia Corrales Un aplauso para Zenia, por favor Pablo de la Morte Quinto lugar, ochocientos pesos Israel Blanco Un aplauso para el Maestro de Israel Javier Benítez, tercer lugar El gran Maestro Diego Estelio Cruz, segundo lugar Y el MI, Maestro Internacional Julián Antonio Rojas Sanarcón Un aplauso para el campeón Cobra tres mil pesos Felicidades Bueno, con esto concluimos la premiación en este recinto del auditorio de esta institución PRI Que nos apoya para la realización de este deporte Nuestro deporte Así es que Un aplauso para las autoridades del PRI Por favor Sin más por el momento Los esperamos en el próximo torneo Bueno, por su atención Gracias Que la pasen bien Hasta luego